los unidos y a su vez el bloqueo impuesto por esta nación a cuba refiere además como si ha incrementado el apoyo internacional en contra de las restricciones económicas comerciales y financieras a nuestro país a cuba vamos a ver en 1960 madre escribió que el objetivo del bloqueo era entre otros fomentar la desesperación esto hace referencia no sólo al resultado deseado en cuanto a la imposición de dificultades económicas sino a la vez a una agresión psicológica prolongada los cubanos fueron informados acerca de las atrocidades cometidas por su aliado estadounidense colombiano en contra de los colombianos por otra parte los cubanos también fueron informados acerca del intento en curso de mercenarios apoyados por estados unidos para crear un pretexto con el fin de lograr mayor injerencia estadounidense mientras colombia estaba llevando a cabo asesinatos mutilaciones agresiones sexuales y dentes detenciones masivas estados unidos estaba preocupado por sus agentes a pesar de que vivían la buena vida en cuba mientras gritaban opresión no importa cuál sea la estrategia internacional incluso la más flagrante que contraste la de cuba por un lado con la de colombia por otro lado estados unidos está del lado de colombia y encontró cuba ahora cuando muchas cubanas esperaban un cambio estados unidos responde no hay cambio se trata de una advertencia cínica por la cual el destino de los cubanos está determinada ya con la intención de contribuir al sentimiento psicológico de desesperación sin embargo al interior de estados unidos cada día crece más el movimiento contra el bloqueo abnur lagos canadá sistema informativo de la televisión cubana la televisión cubana